Sueño que sueño que el mundo es flamenco Como tú, sin saber lo llevas dentro Sueño que sueño que el mundo es flamenco Sueño que sueño que el mundo es flamenco Como el sol, la sala, el sol Como tú, sin saber lo llevas dentro Sueño que sueño que el mundo es flamenco Duende de la fragua, suena tu martillo, que despierte en alcance que no se quede durmiendo. Duende de galera, grita seguidilla, grita seguidilla que no se muera de pena. Mi música la traigo yo en el corazón, porque mi música es un regalo de Dios. Sueño que sueño que el mundo es flamenco como tú sin saberlo llevas dentro. Sueño que sueño que el mundo es flamenco. Sueño que sueño que el mundo es flamenco como el sol, la sala y el sol como tú Sin saberlo llevas dentro Sueño que sueño Que el mundo es flamenco Duende de la fragua Suena tu martillo Que despierte en el cante Que no se quede dormido Duende de la alegría De la alegría Que suena en la campanilla Cada dos por dos A mi música la traigo yo en el corazón Porque mi música es un recanto de Dios Sueño que sueño Que el mundo es flamenco Como tú Sin saberlo llevas dentro Sueño que sueño Que el mundo es flamenco Sueño que sueño Que el mundo es flamenco Como el sol la sale Son como tú Que el mundo es flamenco Que el mundo es flamenco Que el mundo es flamenco Según el mundo es flamenco Gracias.